Y como un clima no te parimos, ¿cómo es? ¿Qué le digo, señora? Cuando la miro pasar Mi corazón se esconde Y empezó a cantar ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Con la del poquito Que quisiera yo pasar ¿Qué le digo? Cuando la miro pasar ¡Gracias! 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 Los amigos de Son Tron ¿Cómo dicen? ¡Eso! Un aplauso para los colores de Son Tron y los de músicos también ¡Gracias! 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 ¡Suena, suena, suena! ¡Viva la música, unidos following! ¡Suena, suena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!